Buen día para todos, comenzamos una nueva emisión de República Radio. En este caso, como lo hacemos los últimos viernes, los dos últimos viernes de cada mes, desde esta transmisión especial desde el Mercado Agrícola de Montevideo, desde el MAM, un edificio histórico y también un paseo ineludible para montevideanos y para turistas que pueden visitar este bellísimo lugar, hacer sus compras, un paseo realmente por los sentidos, por los sabores. Así que bueno, desde aquí, una vez más, nos reciben para comenzar una nueva edición de República Radio. Un República Radio muy especial porque estamos en marzo, en el mes de la mujer, y por ello desde República Radio hemos decidido tener dos programas especiales dedicados a las mujeres, a entrevistar a referentes en distintos ámbitos, tanto política, sociedad, cultura, el espectáculo. Así que por ello es que damos inicio así a esta primera emisión especial dedicada a las mujeres y abrimos este primer bloque de República Radio con una invitada muy especial. Estamos hablando de Glenda Roldán, directora de los centros MEC, que muy amablemente se hizo un lugar en su agenda para poder venir a compartir con nosotros este programa especial y hablar de en qué están los centros MEC y todo lo que se está trabajando en todo el país y vaya si será importante también para democratizar la cultura y llevar entonces la cultura a todos los rincones del país como lo hacen los centros MEC. Glenda, bienvenida a República Radio. Gracias por tu tiempo en esta mañana. Bueno, buenos días a la audiencia, a ti, a todo el equipo, a los compañeros que nunca vemos, pero que sin ellos no se podrían llevar adelante los programas. La agradecida soy yo de poder venir a estar acá esta mañana para hablar de una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura que se hace unidad ejecutora en el presupuesto anterior y que es muy conocida en el interior del país, pero en general si tomáramos a cualquier persona que esté caminando hoy por aquí, por el MAM, que también es bueno destacar que esto, esta renovación, esta, digamos, restauración, reconstrucción de este edificio histórico, como tú decías, contribuyó a una cosa muy importante, a destubrizar esta zona que se transformó en una zona totalmente distinta. Se ha convertido realmente en un centro de referencia y un centro de encuentro. Es un centro de encuentro. Las mujeres que formamos el llamado Grupo de las Bravas o las Brujas, en general, venimos porque Elisa es parte de ese grupo, la directora del MAM, y venimos a juntarnos acá, ya sea a desayunar, a almorzar, a merendar, a cenar. Es un lugar que invito a la gente a venir porque se pasa muy, pero muy bien. Eres un lugar muy agradable. Hablemos entonces, para la gente que todavía tal vez no sepa, seguramente que sí, pero vamos a refrescarle la memoria a la gente, de qué van... Gracias. 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 долларов. Nosotros con un lugar un espectáculo cultural descentralizar, es necesario en primer lugar descentralizar los recursos. Pongamos un ejemplo para los montevidianos, bueno, y para el resto del país. ¿Qué hace el Intendente de Monte video? ¿Qué hace, Daniel? Transhiere recursos a los alcaldes. Son los alcaldes los que resuelven, y acá hay un paréntesis para aclarar con la comunidad, con los vecinos y las vecinas, qué es lo que va a hacer con ese presupuesto. Por eso tenemos las elecciones de los consejos participativos. ¿Qué pasa con los centros MEC? Desde Central, desde el presupuesto central de centros MEC, se transfieren a los 18 departamentos recursos, o sea, hablando, claro, dinero. Por eso no es desconcentración, es descentralización. ¿Y por qué más? ¿Quién decide qué se va a hacer en el departamento? ¿Los coordinadores que en general tenemos dos por departamento? No. Son los coordinadores reunidos con los docentes de ese departamento, de las más diversas áreas, pero siempre en general contando con lo que nosotros llamamos alfabetización digital, que eso tiene una larga historia. Importantísima del país, que fue el Plan Saibal y ahora el Ibirapitá, se juntan con los vecinos y resuelven qué cosa van a hacer con ese presupuesto. Un trabajo en conjunto, atendiendo a las necesidades de cada localidad, porque me imagino que cada localidad, como decías tú, que está en los centros MEC, tienen sus necesidades diferentes, tal vez, porque las distancias muchas veces son muy grandes, en la capital tienen otras necesidades. Habría, nosotros somos un país muy pequeño, y cuando yo iba al liceo, había un gran profesor de geografía que había escrito un libro, el profesor Jorge Shevatarov, que la mayoría de la gente recuerda ese nombre porque fue un gran profesor. En su libro, cuando hablaba del Uruguay, él decía que el Uruguay era un país con un territorio... ...estaba perfecto. Y luego agregaba, de población homogénea. No, no. Nosotros de homogéneos no tenemos nada. En un mismo departamento... Hay realidades diferentes. En cada localidad, cada comunidad, requiere a los centros MEC actividades diferentes. Que pueden ir desde un taller de cocina a aprender Zumba. Y en base a tu experiencia, justamente, al frente de los centros MEC, ¿cuáles son, si podías marcar más o menos, un mapa de qué localidades tienen determinadas necesidades que otras ya las tienen subsanadas? Bueno, antes que eso hay que aclarar algo. A ver. Nosotros tratamos de trabajar con poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Bien. Eso no quiere decir que no tengamos centros MEC en todas las capitales departamentales por una razón de racionalizar todo lo que hay que hacer. Los recursos, claro. Pero, no sé, si me ocurre Pueblos Fernández en Salto, por ejemplo, que lo que hay es el Correo y el Centro MEC. Bueno, las diferencias tienen mucho que ver en otra cosa, en cómo se desarrolla de acuerdo a la gente que concurre al Centro MEC. Hay gente que tiende a creer que como se empezó a alfabetizar a adultos mayores, al Centro MEC van solo adultos mayores. No. Es bueno aclarar, puntualizar eso. La cosa interesante de Centro MEC es que sí van adultos mayores o viejos, como yo, pero... Gente con experiencia, no digamos viejos. Con muchas vueltas alrededor del sol. Van jóvenes, adolescentes, niños, y allí sucede una cosa muy importante para el país, que es un proceso de integración. Y es también un proceso de inclusión. Y en lo que tú me preguntabas, en qué difieren, yo me llevé una sorpresa. Nosotros tenemos un programa, Murga Abierta se llama, que no se trata de armar una murga para concursar, sino para que la gente a través de la murga adquiera algunos comportamientos, como son el compañerismo, como es el compartir, como es el depender del otro arriba del escenario, todo eso. Bueno, empezamos la experiencia y en reunión de equipo de dirección me dice, vamos a ir a Cerro Largo. Yo nací en Cerro Largo. Ah, la veo difícil, les dije. Realmente. Porque los departamentos fronterizos son zamba. Sin embargo, en Cerro Largo, Murga Abierta trabajó de una manera estupenda. También lo hizo en Rivera, que es en departamentos que realmente uno no espera. Esa reacción. Es más fácil que sí tengamos comparsas. Porque el tamboril está presente en toda la República. Porque los uruguayos, seamos o no afrodescendientes, en general cuando suena el tambor, nos repica el estómago. Esta parte está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Está nuestro que evidentemente eso tiene mucho que ver con nosotros. Pero ocurren las cosas más. Hay taller, por ejemplo, antes se llamaba Uruguay Escribe y trabajó un gran guionista. Para mí, uno de los mejores del Uruguay, que es Andrés Tulipano. Terminada la etapa de Andrés, en el que se publicó un libro donde tú encuentras un texto de un profesional universitario, de una ama de casa, de un albañil, de un estudiante. Varían las profesiones, pero también varían las edades. Entonces, este año va a ser Uruguay Escribe, la comunidad cuenta. Porque las historias del interior, que no digo que no las existan en cada barrio de Montevideo, pero en Montevideo tenemos un espectacular intendente que atiende en todo lo que puede, porque en cultura siempre falta, ¿eh? Nos va a faltar siempre, porque la cultura es una herramienta formidable y somos capaces de usarla para algunas cosas. Por ejemplo, para la integración, para el respeto, para la inclusión. Y si sigo trabajando en esos temas, termino pudiendo pelear contra la violencia, no solo de género, que nos está golpeando tan fuerte. Porque hoy la violencia de género, ya no podemos hablar de epidemia. La violencia de género hoy es una pandemia. Exactamente. Y la cultura, a través de esa herramienta, nosotros podemos ir trabajando y la gente se va acercando a otro, a otra que capaz vivió una situación similar, salió o está saliendo, y es el primer elemento de ayuda que tiene esa persona para poder salir de ese círculo terrible, que es el círculo de la violencia. Pero también tiene mucho que ver con el goce, con el disfrute de los bienes culturales. Porque nosotros hemos trasladado exposiciones. Por ejemplo, para trabajar en violencia doméstica tenemos lo que nosotros llamamos disparadores. Nosotros llevamos un grupo de títeres que se llaman un agujero negro, que el querido Ovidio, que es un profesor, es el que dirige esa actividad. Pero es un disparador para después conversar sobre el tema. Para hacer pensar y reflexionar sobre el tema, ¿verdad? Todos los proyectos de Centros MEC están atravesados transversalmente por los temas de género. Y es bueno una cosa que generalmente la gente no lo sabe. El presupuesto nacional, todos los programas, las actividades, lo que hagamos en todos los ministerios, en los entes autónomos, deben obligatoriamente estar atravesados por los temas de género, porque así lo establece el presupuesto nacional. Es más, tenemos una fórmula, llamémosle así, para entregar a OPP cada rendición de cuentas, a ver cuánto invertimos en los temas de género. Eso antes solo pasaba en la intendencia en el segundo periodo o en el primero, de eso no estoy segura, de Mariano. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar, recuerdo que vinieron expertas en género españolas, de la cooperación española, que nos dieron una gran mano a las mujeres para poder trabajar los temas de género, pero también desde el presupuesto. Porque en general la gente tiende a pensar que nosotras nos ocupemos de la educación, nos ocupemos de la cultura, y sí, sí, está muy bueno que nos ocupemos de eso. Pero en mi caso, yo fui, en el último periodo de Vila, del 2005 al 2010, la vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos de la Junta Departamental. O sea que, conozco el mecanismo de los presupuestos, el departamental y el nacional, por haber sido legisladora nacional también. Y eso también te dio una buena base a los efectos, luego, ahora, como directora de los centros MEC, de poder ver cómo se maneja eso, ¿verdad? Porque a veces se piensa, bueno, uno tiene un perfil parlamentario. Yo reconozco, yo tengo perfil parlamentario. Fui 15 años parlamentaria. Vamos a hablar, hacemos un pequeño paréntesis. ¿Cómo no? Nos identificamos para quienes nos están escuchando a través de la 1410. Estamos en República Radio, en esta transmisión especial, desde el MAM, el Mercado Agrícola de Montevideo. Estamos con esta invitada de lujo, que nos acompaña en esta mañana. Estamos hablando de Glenda Roldán, directora de los centros MEC, con quien estamos dialogando de todos los temas de lo que ella está trabajando ahora en centros MEC. Y también, le voy a preguntar ahora, porque ya me dio un pie, le voy a preguntar también, ¿qué significa este rol desde lo femenino, desde ser mujer y estar en un cargo de dirección? ¿Cuáles son esos desafíos, esos prejuicios que imagino que tal vez te has tenido que enfrentar, pero que tú ya los has sabido sortear con inteligencia? ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo que pasa es que algunas de nosotras, por una cuestión de edad, no se le puede reprochar a la gente que tiene de 20 a 30 años. Venimos trabajando en los temas de género desde que empezó la CONAPRO antes del año 82. De la CONAPRO nació la Red de Mujeres Políticas, de la Red de Mujeres Políticas nació la bancada femenina, de la bancada femenina nació la bancada bicameral femenina. Ahora, llevamos muchos años transitando el camino de trabajar los temas de género, y los temas de género son muy amplios. No hay nada que no tenga que estar atravesado por los temas de género. Si hubiéramos empezado antes, quizás, a tener presupuestos con corte de género, quizás estaríamos un poco mejor. No cambia el estar en el Ejecutivo o el estar en el Legislativo. Se pueden hacer cosas diferentes. Desde el Legislativo yo tengo dos funciones fundamentales. Controlar al Ejecutivo y legislar. Pero puedo legislar teniendo en cuenta el género. Y así lo hicimos mujeres como Beatriz Argimon, Margarita Percovich, Mónica Javier, Diana Sarabia. Muchas más que en este momento de pronto no me vienen a la mente. Así lo hicimos desde la Junta Departamental, con Consuelo Pérez, que hoy nos acompaña del otro lado, allí sentadita, que es una mujer que fue edila y que hoy integra el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Porque las mujeres aprendimos una cosa, que ojalá aprendieran nuestros compañeros varones. Nosotras no perdemos el tiempo en discutir en lo que no nos ponemos de acuerdo. Acordamos lo que sí estamos de acuerdo y vamos para adelante. Por eso tenemos la ley de violencia. La primera, tuve la suerte de poder trabajar en la redacción. Y dijimos, de entrada, es solo una herramienta, hay que perfeccionarla. Y esto han seguido haciendo las compañeras que siguen siendo legisladoras. Y así la ley de acompañamiento en el parto, la de salud sexual y reproductivo, matrimonio homosexual, adopción por matrimonios homosexuales, parejas homosexuales, la de concubinato. Y es una larga lista que creo que si no hubiéramos metido la mano en las mujeres, no quiero desmerecer. Hay compañeros que tienen conciencia del género. Pero falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? Mucho porque hay compañeros. Y yo me siento por encima del mal y del bien, porque yo no soy legisladora. Están agarrados con las manos, con los pies y con los dientes, y no con otra cosa más, porque no tienen de la silla en que están. Esto es una cuestión de poder, y nadie lo dice. También te cuesta la cuota femenina, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo con la cuota. Yo no obtuve nada por cuota. Pero la cuota, si no fuera por la cuota, muchas de las compañeras, que no niego las capacidades de las compañeras legisladoras, no estarían sentaditas ahí. Glenda, hacemos una breve pausa y seguimos charlando. Amigos, estamos con Glenda Rondal, directora. Estamos en República Radio desde esta transmisión especial por la 1410, por RTV y vía streaming por república.com.uy. Breve pausa y continuamos con este programa especial por el mes de las mujeres. Pueden ver que el living se amplió aquí en el escenario principal de Plaza de Comidas porque también estamos recibiendo a nuestra anfitriona, la directora del MAM, María Elisa Areán. Bienvenida, gracias por siempre recibirnos tan amablemente. Te vimos en la platea y dijimos, María Elisa tiene que estar. Ahí te están alcanzando otro micro. Estamos en un programa especial de mujeres, María Elisa. Sí, mira. ¿Está prendido? A ver. Muchas gracias porque aceptaron la propuesta que hace unos meses atrás hicimos con ustedes en todo este año anterior que hemos venido trabajando y durante el mes de enero y febrero, de que el mes de marzo no fuera únicamente el contenedor del Día Internacional de la Mujer, sino que fuera el mes de la mujer. Y desde el mercado le hemos trabajado en ese sentido y ustedes se sumaron a esta iniciativa. Y me encanta, más allá de que yo vine apurada a saludar a Glenda, me encuentro con Consuelo. Son dos grandes mujeres y, bueno, vos que siempre estás conduciendo aquí el programa desde el mercado y que, bueno, me sentaste obligada en esta silla. Estaba María Elisa, no podíamos dejar pasar que viniera y al menos compartía unos minutitos. Sabemos que tu agenda es muy intensa y más en estas horas de la mañana, así que agradecemos tu tiempo. Te liberamos cuando quieras, no hay problema, tranquila. Y decíamos, el living se agrandó. También tenemos a Consuelo Pérez, integrante del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, que también ha trabajado en lo que tiene que ver con la inclusión y también con lo que tiene que ver con género, particularmente en la Junta Departamental. Así que también está bueno hacer un resumen en lo que se está trabajando a nivel de la Junta en Montevideo. Así que bienvenida también, Consuelo, que se suma al living. Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un mes muy importante y que de alguna manera las mujeres tenemos que estar presentes en casi todos los ámbitos. Para mí es un placer estar con mi amiga Glenda, acá con la directora. mujeres que tienen en su ADN esa lucha social por los derechos de las mujeres en el que en estos meses últimos nos han golpeado fuertemente en todo el país y creo que se ha sensibilizado la situación. De hecho, la marcha 8M fue realmente multitudinaria y fue también una muestra de lo que la gente dice, basta, basta de que las mujeres sigan sufriendo, no tengan sus derechos. También fue una clara respuesta. Yo creo que fue, de alguna manera, mostrar que se está trabajando, que se está luchando, que tiene mucho que ver con el entorno. Sobre todo, esta situación está dado mucho en el entorno familiar, ¿no? Esa protección que quizás estas mujeres no logran tener, ¿no? Porque por lo general la mujer violentada es alejada de su entorno familiar. ¿Y desde la Junta, en qué se está trabajando en ese sentido? Bueno, la Junta Departamental es un lugar maravilloso que estoy segura que Glenda que fue la propulsora en un trabajo arduo que ya lleva unos cuantos años y cuando ella fue de ILA después de haber sido diputada, llegó a la Junta Departamental con las ganas de instalar, digamos allí, la Comisión de Género y Equidad. Yo recuerdo que cuando me lo comentó le dije, esto es imposible. Había un perfil de hombres que esa Comisión no querían estar en ella. Es algo así como que aquellos hombres que están en la Comisión de Género son como ninguneando esa Comisión, que es tan importante y que tanto se hizo. Y bueno, y allí estaba con toda su fuerza Glenda. Y recuerdo que un día me dijo, la vamos a hacer. Y hoy, en este 2018, ¿en qué estamos? Bueno, este 2018 lamentablemente ni Glenda ni yo estamos en la Junta, pero hemos dejado la semilla allí para que se siguiera trabajando. A veces nos enteramos con mucho dolor de que muchas veces esa Comisión, sobre todo no tiene hombres, ¿no? El género está compuesto por hombre y mujer, no es que el género sea patrimonio de las mujeres, como a veces mal se dice. Pero bueno, allí continúa, allí he sido partícipe acompañándola en ese proyecto impresionante que fue cambiar para siempre el ADN de la Junta Departamental, poniéndole allí esa Comisión, esa Comisión que no existía, la Comisión de Equidad y Género. Y me gustaría que ella te explicara todos los logros que se lograron desde esa Comisión y que cambiaron el perfil del Parlamento de Montevideo. No olvidemos que la Junta Departamental es el Parlamento de Montevideo y seguro ella te lo va a saber decir mejor que yo. Antes de la pausa, Glenda, reseñábamos un poco... Yo antes de la pausa quiero hacer una aclaración y la quiero hacer a título personal. ¿Quién? Realmente esto nos fue preparado, tú sabes bien. Para nada. Y yo te dije, pregúntame lo que quieras, porque ese es mi estilo. Pero yo quiero hablar de la marcha. Hablemos, hablemos. Porque yo quiero decir que esa marcha con Elisa, con Consuelo, nosotras pertenecemos al colectivo Mujeres de Negro, las tres. Somos fundadoras del colectivo. Pero a mí la marcha me dejó un sabor agridulce. A ver, ¿por qué? Hubo mucha gente. Pero nosotras somos mujeres esencialmente tolerantes y respetuosas de lo que piensan las otras personas, que pueden ser budistas, umbandistas, católicas. En fin. Y estoy en absoluto desacuerdo. Con que se haya, no sé qué palabra usar, con que se haya atentado contra la Iglesia del Cordón. Porque además la Iglesia del Cordón, conjuntamente con la Catedral de Montevideo, son monumentos históricos nacionales. Y hay que aprender a respetar lo que forma parte de nuestro patrimonio. Yo no puedo pedir que el colectivo de la Iglesia me respete a mí si yo no lo estoy respetando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro trabajo, ese trabajo de consensuar, de hablar con todos los colectivos. Bueno, yo supongo que la gente debe entender que no todas pensamos igual. Pero a mí me dejó ese sabor de que marchas que hace años que se hacen, en las que nunca hubo ningún tipo de episodio, de ningún tipo de violencia, se estén transformando en un terreno de unas pocas, que en lo que me es personal a mí me va a hacer meditar mucho el año que viene, si yo voy a participar, porque me parece mal, y como yo no tengo pelos en la lengua, digo lo que pienso, y por decir que me parece mal, no soy menos feminista que las mujeres que hicieron eso. Soy, sí, una mujer respetuosa y tolerante de lo que piensan los demás. Que creo que eso es lo que le hace a la democracia y la convivencia en paz, que es lo que los uruguayos más estamos necesitando. Y bregar por la tolerancia. Yo quería hacer esa aclaración porque no había tenido oportunidad. Te doy las gracias. Por favor, a ti. Glenda, estamos ya cerrando el bloque, pero vamos a redondear. ¿Qué se viene para este 2018 en Centros MEC? Una síntesis. Tú sos de tiempos televisivos. Se vienen varias cosas importantes. Se viene seguir con lo que ya te dije, que Uruguay escribe la comunidad cuenta que no quiero decir el nombre de quién a lo mejor está, porque todavía no está cerrado el acuerdo. Se viene una que sepamos todos. A ver, por la música, por música, viene por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros los uruguayos? Si yo digo, un saludo cordial de jalosa saltante, ¿quién no la sabe? La sabe todo el mundo. Si yo digo, y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno, iracundos, ¿quién no la sabe? Y si canto un tango, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. ¿Quién no la sabe? Bueno, y si yo canto, a ver, alguna de Caribe con capo, porque los chiquilines fueron alumnos míos. Miguel, Gerardo, el Fata. Entonces, va a haber un grupo de gente que sabe mucho de música, que va a interpretar una que sepamos todos. Pero, no solos. La gente va a participar. Como el año pasado hicimos cien milongas en el país, donde la gente sí escuchó tocar y cantar tango, pero se puso a bailar en los espacios. ¿Y eso cuándo se lanza? Y bueno, yo, después de mucho tiempo, me tomo licencia y vuelvo el 24 de abril. Pero eso no quiere decir que la gente que queda, el equipo de dirección, Fernando González, un viejo conocido de Elisa, porque fue director de turismo, fue director de carnaval de eventos, los asesores, todo el mundo va a seguir trabajando en este otro proyecto. Seguimos con Uruguay Actúa. Este año vamos a transitar los grupos que dirige Silvia Novareste, que están buenísimos. Los cursos son gratuitos, ¿verdad? Sí, sí. En Centros MEC no se cobra entrada, aunque ahí andamos peleando con Agadu, a ver si nos cobra un poco menos. Pero no hay nada que se pague en Centros MEC, ni alfabetización digital, ni robótica, ni nada. Es una tarea para los uruguayos, porque si no se democratiza, si no, la cultura no llega, los bienes culturales a todos, mentira que hay democracia, es mentira. ¿Te parece mal que comprometamos a Glenda a través de los Centros MEC para que se rime al mercado agrícola y hagamos algún convenio juntos? Estaría genial, ya nos comprometemos en vivo, en televisión, en radio. Con una que sabemos todas, la vamos a usar muy bien, todos. Y además tenemos el espacio siempre, los cierres de viernes son cierres musicales. Un hermoso escenario. Así que también cerramos con música. Precioso escenario. Y las bravas acá, ¿qué serían? Glenda, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Consuelo Pérez, gracias también por sumar talín, María Elisa. Y muchas gracias a Elisa, porque esto que ven acá, acá hay mucho trabajo de Elisa. Mucho trabajo de Elisa. Sin duda, sin duda. Hay que reconocer a esta mujer, que es la directora de todo esto que hay acá. Lidera un gran equipo y los frutos se pueden ver. Debe tener un equipo, pero siempre hay alguien al frente de un equipo. Glenda. Es una bruja más, Elisa, lo que pasa es esto también. Tenemos que cerrar, porque ya tenemos que hacer un corte. Muchísimas gracias. Tenemos un regalito. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos, a los que están con las cámaras, a la compañera de la producción. Fernanda, este que anda ahí en la vuelta, y aquella mesa que está allá. Esos muchachos preciosos. Hay una mesa que está. Esos regalos, muchas gracias. Feliz mes. Pero nada de feliz. No se festeja nada. Seguimos peleando por los derechos. Glenda, te entrego a ti este regalito. También tenemos para Consuelo, ahora fuera del escenario. Vamos a agradecer, puesto los regalos a Rusconi, a la empresa Talar, a Bernardo Rodríguez, Antigüedades, a Piedras y Piedritas, a Espacio Aroma y a Chopería Mastra, que muy gentilmente, gracias también al MAM, nos han proporcionado estos regalitos para nuestras invitadas en este programa especial del MAM de República Radio por el Mes de la Mujer. Muchísimas gracias y vimos que tenés muchos proyectos por delante, así que ya te comprometemos para que nos cuentes las novedades en el correo de este año. Y seguramente en mayo con la Ministra estemos aquí mismo con alguna actuación que de repente es una que nos vamos todos firmando el convenio. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, muchísimas gracias. Amigos, continuamos en República Radio, nos vamos a una breve pausa y seguimos aquí desde esta transmisión especial desde el Mercado Agrícola de Montevideo. Continuamos en esta transmisión especial de República Radio, aquí desde el escenario principal de la Plaza de Comidas del MAM, en estas transmisiones especiales que hacemos los últimos dos viernes de cada mes. En este viernes, en particular, estamos haciendo un especial por el Mes de la Mujer y por ello tenemos una escenografía diferente y estamos charlando con referentes de distintas áreas, sociedad, política, cultura, espectáculos. También vamos a tener música que ya llegó, la anunciamos. La ganadora del charrúa de oro, Anita Valiente, que estará en unos minutos también en el living charlando de lo que fue ganar este importantísimo premio que tiene que ver con la música y con este icónico festival de folclore de Durazno. Decíamos, estamos por la 14.10, nos están escuchando en vivo a esta hora. También vía streaming a través de república.com.uy, el sitio web del diario La República. Y también este programa sale en diferido por RTV. Decíamos, antes de la pausa, estamos reseñando todas las actividades y lo que se viene en este 2018 en el renovado Centro Cultural Florencio Sánchez. Y para ello estamos con Ana Laura Montes de Oca, flamante directora de este Centro Cultural tan icónico en el Cerro de Montevideo. Y estamos... ¿Hace cuánto que asumiste, Ana? ¿Hace poquito? En enero. Enero, nada. Muy poquitos meses. Así que imagino que la labor, como decíamos antes de la pausa, es ardua. Es intensa. Tiene en cuenta, además, toda la programación que ya nos has adelantado que tiene preparado el Florencio para todos los montevideanos y los turistas, porque también decíamos que con el Montevideo de las Artes en el mes de febrero fue furor este Centro Cultural Florencio Sánchez. Hablábamos, entonces, vamos a hablar un poco de las actividades que también tiene prevista en los próximos meses el Florencio. Para niños. Por ejemplo, dentro de las muchas. A ver, vamos todos. Vamos a empezar a reseñar, entonces. El placer de contarles, de compartirles lo que está haciendo el Fuera del Aula. Este es un programa de extensión cultural para escolares que tiene 16 años de trayectoria allá en el teatro. Pero en el periodo anterior se hizo un gran esfuerzo por profesionalizar la gestión de toda la sala y particularmente de este proyecto. Se hizo un convenio con una productora, una gente maravillosa que es Camaleónica, Sonia y Natalia, que se están ocupando, bueno, de toda la gestión del proyecto hacia las escuelas, hacia los docentes. Entonces, tenemos para este año una oferta excelente de propuestas que van desde lectura de libros o promoción de la lectura con Gabriela Mirza para los más chiquititos, para bebés y primera infancia, hasta un espectáculo del proyecto mestizo que se llama El viaje, que tiene que ver con la música latinoamericana, un recorrido que nos permite acercarnos a toda la música del continente, que es una propuesta más para adolescentes. Y en el medio de eso tenemos títeres, tenemos teatro, tenemos música con Erika Bush, por ejemplo, que va a estar haciendo este fuera del aula, vinculado a la presentación de su próximo disco, de su nuevo disco que está dedicado a los niños, con hablar cantando, comunicarnos cantando. Estos espectáculos son una propuesta que va en dos temporadas en el año, vamos a tener abril y mayo, lo que es el otoño en el Florencio. Decía que ya empieza este próximo, ya estamos en fines de marzo prácticamente, así que ya el mes que viene empieza fuera del aula. Está dirigido, ¿cómo hay que anotarse para participar? Vamos a brindar estos detalles. Ahí está. Nosotros ya desde febrero, las compañeras de Camaleónica están enviando todo el tiempo la información a los centros educativos, a los docentes de todos los centros, a los centros CAIF, a diferentes convenios INAO, a diferentes instituciones y la propuesta es para grupos, para grupos de estudiantes, para grupos de centros educativos. La idea es que cualquier docente que esté interesado en llevar a su grupo al Florencio, se comunique con nosotros en primera instancia, el mismo número que decíamos, somos 1950-89-21, allí nosotros les pasamos los datos de contacto de Camaleónica para que puedan hacerles llegar el material, la información y coordinar una fecha, un espectáculo en concreto. Contarles que además esto no está solo circuncrito a Montevideo, a la Villa del Cerro o al oeste, estamos trabajando con todo lo que es la zona metropolitana, se hizo un excelente acercamiento a los colegas de Centros MEC de San José para facilitar que chicos de Ciudad del Plata vayan al Florencio a ver estos espectáculos. O sea, que conozcan el Florencio más allá de que sea de Montevideo. Exactamente. El Florencio de puertas abiertas, podríamos decir. Totalmente de puertas abiertas. Te diría más que para el este de Montevideo también hay una propuesta específica porque las compañeras de Camaleónica han armado un paquetito turístico, diría yo, que incluye el espectáculo, conocer el teatro y conocer el barrio. Entonces, esto es un proyecto que está tomando una fuerza increíble, que se está extendiendo a todo el departamento y más allá y que de verdad la propuesta de calidad de los espectáculos es importantísima. Todo está pensado para trabajar en el objetivo de que a través del arte podemos fortalecer todos los procesos educativos. Cómo el arte contribuye, la sensibilización artística contribuye a todo lo que es el proceso pedagógico y educativo de los niños y de los adolescentes. Entonces, ahí estamos trabajando mano a mano con los equipos docentes para disfrutar y para aprovechar las potencialidades que tienen todas estas experiencias. A la vez de que, por un lado, estamos haciendo toda la campaña para que más grupos vayan al Florencio y estamos haciendo otra campaña en paralelo, que es una campaña de responsabilidad social empresarial, pensando en aquellos niños que no pueden acceder a la entrada de este espectáculo. Entonces, hay un montón de empresas del PTI, del Cerro, del Barrio y más allá que están contribuyendo para financiar entradas para distintos grupos de niños. O sea que es un programa que se enriquece por todos lados. Y recientemente empezamos un proceso de convenio con Plan Ceibal, con la plataforma CREA, que vamos a tener un camino también de relacionamiento y vinculación con docentes y con niños, antes y después de las funciones, a través de foros, a través de juegos, a través de diferentes propuestas y dinámicas educativas que la plataforma nos permite desarrollar para ellos. Claro, generó esa sinergia entre la tecnología y lo que ofrece el Centro Cultural Florencio Sánchez. Ana Laura, para cerrar, decíamos, ¿el horario para, por ejemplo, visitar el Florencio si uno quiere? ¿Está de puertas abiertas? ¿Cómo es el sistema? Vamos a contarles a la audiencia. Bien, estamos abiertos desde la mañana hasta la tardecita, porque de tarde, por ejemplo, tenemos todo lo que es talleres y obviamente hasta los domingos tenemos funciones. La idea es que para hacer visitas de grupos es preferible que nos llamen y puedan coordinar con nosotros. El horario, a partir de las 10 de la mañana, nosotros tenemos el equipo de atención al público que pueda atender todo esto. Pero es mucho mejor si nos soman y lo podemos coordinar. Si no, obviamente, este es un teatro de puertas abiertas. Reiteramos entonces los teléfonos. Sí. 1950-89-21 se comunican con nosotros. ¿Y la página web? Florencio.montevideo.u.uy o nos siguen en Centro Cultural Florencio Sánchez en Facebook, que allí está nuestra comunidad súper activa, miles de contactos y una propuesta que lanzamos este año que es contanos qué querés ver en el Florencio, qué quisieras tener en el Florencio. Está bueno, que la gente también programe lo que quiere decir. ¿Qué nos ayuda a pensar nuevas propuestas o acercar nuevas cosas que tengan ganas de darse? Ana Laura Montes de Oca, directora del Centro Cultural Florencio Sánchez, nos acompañó en esta mañana en República Radio, en esta transmisión especial desde el MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Estamos en vivo por la 1410, por república.com.uy, vía streaming y por RTV. Antes de despedirte, Ana Laura, vamos a darte un obsequio, gentileza, de las empresas que forman parte de este MAM. Así que hago entrega aquí de estos regalitos. Agradecemos muy especialmente a Rusconi, a la empresa Talar, a Bernardo Rodríguez, Antigüedades, a Piedras y Piedritas, a Espacio Aroma y a Chopería Mastra. Gracias por tu tiempo y bueno, esperamos en breve para conocer mayor programación de lo que se viene para este 2018, que ya vimos que es mucho. Muchas gracias. Amigos, breve pausa, ya continuamos en República Radio. Continuamos en República Radio, en esta transmisión especial desde el Mercado Agrícola de Montevideo, vía streaming por república.com.uy, también estamos por la 1410 y por RTV Canal Cable. Estamos en esta transmisión especial de República Radio en el mes de la mujer, estamos en marzo y por ello tenemos un programa especial ya desde el primer bloque hemos recibido en este living a figuras del ambiente político, social, cultural y del espectáculo y de la música. Y si hablamos de música, tenemos el enorme placer de tener en vivo aquí en este estudio del MAM instalado aquí en la Plaza de Comidas. a la ganadora nada más y nada menos que del charrúa de oro. Estamos hablando de Anita Valiente, esta uruguayita, como la conocemos popularmente, una voz imponente que ha conquistado al mundo del folclore y de la música popular uruguaya y que recientemente recibió esta distinción que además muy pocas mujeres a lo largo del festival de Durazno, de folclore de Durazno, el festival folclórico más importante del país, muy pocas mujeres recibieron esta distinción en el charrúa de oro. Y bueno, Anita Valiente es una de las pocas privilegiadas que ha logrado esta estatuilla que tan importante es para la carrera de los artistas uruguayos. Bienvenida, Anita, a esta edición especial de República Radio. Muchas gracias, un placer, un gustazo enorme estar acá. Ya nos habías visitado en estudios, ahora salimos al MAM. Exacto, exacto. Siempre es un placer, siempre está bueno. Y siempre está bueno también compartir las cosas lindas que vienen pasando. Y además que ha sido una seguidilla de reconocimientos y de shows y de premios que está súper importante para tu carrera. Vamos a empezar por los inicios de Anita Valiente para aquellos que recién están conociendo tu carrera, que sos muy joven, pero tenés muchísimos años también en esto. Y profesionalmente ya estamos con el disco que lo podemos observar que ya está a la venta, Anita Valiente, la uruguayita. Allí también lo pueden estar viendo a través de la transmisión de república.com.inrtv. Decíamos, ¿cómo comenzó Anita Valiente en el mundo de la música? En realidad todo comenzó como un juego porque jugaba eso, o jugaba a ser cantante. Entonces, en aquellos tiempos no había celular, no había esa facilidad que por ahí tienen los niños, que manejan todos los aparatitos. Todos tienen las letras rápidas y consiguen todas las canciones. Entonces, yo de alguna manera tenía que ingeniármelas para escuchar la música que a mí me gustaba. Entonces agarraba el teléfono y llamaba a las radios y pedía diferentes canciones en vivo. Las quería en vivo para sentir el aplauso del público. Entonces, mientras el locutor iba presentando la canción que venía, agarraba un espejo grande, lo ponía enfrente, agarraba un desodorante, un peine o lo que sea ese. ¿El micrófono? El micrófono, por supuesto. Y cuando empezaba a sonar la canción yo jugaba a eso. Cerraba los ojos y esos aplausos los sentía que eran para mí. Y todo empezó tanto como un juego. ¿Recordás aquellas primeras canciones que pedías en la radio? Sí, pedía de la Arruanoa Carrero, casi todo el repertorio. Pedía de Mercedes Sosa, de Soledad también, porque en ese momento, en el 98, fue que hizo furor acá en Uruguay. Y creo que eso también un poco me impulsó a mí a ver que era posible, que siendo mujer y siendo joven podías llegar a ser cantante. Pero nunca tuve eso de capaz que no llego, capaz que... No, todo lo contrario. Siempre tuve la convicción de que iba a poder, incluso ahora. Yo sé que todo lo que me proponga lo voy a poder conseguir, pero porque soy muy constante y porque trabajo mucho para por lo grande. Esa es la clave. Atención, porque es bien interesante eso de la constancia. Totalmente. Del querer y luchar por lo que uno quiere, por los objetivos, ¿verdad? Exacto. No dormirse en los laureles también, como se dice popularmente, ¿verdad? Y más en este ambiente y en este país, que somos pocos y hay muchos cantor. Entonces, mientras por ahí... Muchos y muy buenos, además. Exacto. Entonces, por ahí, mientras vos te descansas un segundo, hay otro que se está rompiendo el lobo, que está estudiando para mejorar, para superarse, y te superó. Entonces, es un poco en eso, en ser constante y en todos los días querer mejorar un poquito más para poder crecer. Un trabajo de hormiga, como decimos. Volvemos. Pedías los temas en la radio en vivo, los escuchabas, escuchabas el aplauso del público. ¿Cómo siguió el devenir de Anita? Y bueno, seguí jugando, seguí jugando, hasta que mi curiosidad por querer aprender a tocar la guitarra fue creciendo. Y cuando mi padre vio que no podía enseñarme más de lo que ya sabía, me dice, bueno, es momento, si querés, te mando a clase de canto y de guitarra. Y ahí fue que caí en manos de Carlos Benavides, también... Otro grande referente de nuestra música. Y bueno, y él también fue uno de los que me impulsó a los 16 años. Yo ya estaba concursando para los diferentes festivales que hay en el país. Empecé concursando primero con mi padre, que me acompañaba él en la guitarra. Y después ya tuve que recurrir a un amigo para que me acompañara. Y claro, mi padre con el trabajo a veces era un poco complicado. Después empezaron a haber más shows y la agenda de Anita comenzaba a llenarse de presentaciones. Igual recién ahora, recién ahora es que la agenda ya está más completa. Pero al principio eran todos concursos. Claro. De los 15 que recorrí, gané solo uno. Entonces, eso también fue que nunca vi los concursos como competencias. Sino que yo los veía para saber cómo pararme arriba del escenario. Para poder hacer el escenario. Exacto. Para tener pisada escénica. Y eso fue lo que me ayudó y hoy en día también me da esa confianza arriba del escenario. Anita, hablabas de tu papá. ¿Cuánto influye y cuán necesario es el apoyo familiar, la contención familiar en un artista? Y más en Uruguay. Como todo, mucho más cuesta arriba, ¿verdad? Es todo. Si no hubiese sido para el apoyo de mi familia, para mí sería muy difícil hoy incluso estar acá haciendo esta nota. Porque va mucho más allá de lo que uno pueda poner también. Porque hay muchas fechas que uno no está, que falta. Hay muchas horas de ensayo. Y no solo eso, sino también el apoyo emocional que un artista necesita. Porque cuando estás cantando, estás arriba del escenario y tenés miles y miles de aplausos. Y llegás a tu casa. Estás solo. Y ya está. Y se acabaron los aplausos. Entonces, esa contención emocional y ese apoyo moral que se necesita, bueno, en la familia es lo que vas a encontrar. Y entonces, cuando también vienen esos momentos de que las cosas no salen y que te bajoneás y que querés por ahí dejar todo ese ta, esto no es lo mío. ¿Te ha pasado de decir, dejo todo? No de dejar todo. Creo que sería muy difícil que yo dejara todo. Pero sí hay momentos de bajón. Porque la música es así. Tiene sus picos altos y sus picos bajos. Pero uno tiene que estar fuerte y aferrarse a los suyos para no caer y para seguir siendo fuerte para poder sostener la música y el trabajo que se hace. Estamos en un mes muy especial, el mes de las mujeres. El MAM ha realizado toda una seguidilla de eventos y programación especial dedicado a las mujeres. Por eso también este living especial con mujeres referentes en distintos ámbitos. Tú en la música. Además, recientemente ganadora del charrúa de oro. Pero, ¿qué significa para ti haber ganado este galardón? Que además fueron muy pocas las artistas, mujeres, que lograron esta distinción. Que es el premio máximo al que todo músico cuando llega al Festival de Folclore de Durazno quiere acceder. ¿Qué significó para ti este reconocimiento? Bueno, primero una emoción muy grande porque desde que soy muy chiquita, de que tengo uso de razón más o menos, tengo la costumbre de escuchar el Festival de Durazno por radio. Altas horas de la madrugada y yo seguía escuchándolo. Incluso el último día, que es cuando mencionan a quienes son los ganadores del charrúa, yo me quedaba hasta el último momento siempre escuchando. Y esta vez no fue la excepción. Lo hice también. Pero había algo distinto, se sentía diferente, porque la prensa misma ya había generado como una expectativa de que podía llegar a ser, o que éramos los... Pirmes candidatos, digamos. Claro, teníamos muchas chances. Entonces, claro, ya se palpitaba diferente. Pero sí, fue una gran emoción cuando en un momento en mi celular empiezan a llegar las llamadas y los mensajes de sos charrúa de oro. No lo podía creer. Entonces, incluso me avisaron al aire en una nota... De hecho, yo también estaba escuchando la emisora colega que te llamaron y tú no salías de tu asombro porque realmente te sorprendió o lloraste realmente al aire de la emoción. Sí, la nota seguro salió horrible porque era todo así, muy ahogada, todo el llanto. Porque además, contemos que te enteraste antes por un mensaje de texto, pero tú dudaste si era que te lo estaban afirmando o te estaban deseando que ganaras. El mensaje decía, charrúa de oro 2018, felicitaciones. Y había mucha gente que ya desde antes me venía como mostrando su deseo y que quería que fuera así. Entonces, yo no sabía si era más de eso o era que me lo estaba confirmando realmente. Y bueno, fue una emoción muy grande, no solo mía, sino de todo el equipo, de mi familia, de las familias, de todos. Atrás de Anita Valiente hay un equipo de producción, un equipo también de músicos que te acompañan, que es parte de ese trabajo en equipo que logró ese resultado. Y que imagino que también te contienen a vos como artista. Sí, todo el tiempo. Si querés, podés nombrarlos a la banda que te acompaña porque también es bueno. Porque a veces uno queda siempre Anita y el equipo también vaya si será importante. Sí, tengo un equipo, somos un montón. Bueno, Kike Lafourcade, que es el director musical, que también lleva años tocando, bueno, tocó con los alimareños, con Pepe Guerra, uno de sus fieles músicos. Bueno, ahora lo tengo conmigo. Guillermo Nater también, Nicolás Modernel en batería, Diego Valle, Sabrina Valiente, que es mi hermana menor en coros, Nicolás Zappa, creo que no me olvido de ninguno de los músicos. Pero después, detrás de todo eso, hay un montón de gente trabajando. Fabián Cabrera, mi productor, Florencia Lupi, Marcelo Candil, Gabriel Doldán, los técnicos de sonido, mi padre que también está ahí siempre, que forma parte del staff y del equipo de producción. Somos alrededor de entre 13 y 14 personas. Mi hermana, mi otra hermana, porque tengo dos, que se encarga toda la parte de vestuario y de asesoramiento de imagen. Entonces... Todo un equipo detrás de Anita Valiente. Totalmente, somos muchísimos. Y claro, a veces cuando llegamos a los festivales ven que viene una manada, bueno, es la manada de Anita Valiente. El equipo de Anita Valiente a pleno. Anita, decíamos, el folclore se ha caracterizado, por suerte ya no, por tener referentes en hombres. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer hacerte un lugar en el mundo del folclore, de la música folclórica uruguaya? ¿Te ha sido más difícil o no? No, yo no lo noté. No lo noté complicado por el hecho de ser mujer. No lo vi como una condición que me impidiera a mí poder crecer y demás. Incluso, creo que también tuvo mucho que ver el apoyo que me dieron mis grandes referentes, hoy en día ya colegas, dentro de la música. El primer festival que yo estuve contratado fue en Canelones y cerraba en la Arbanoa Carrero. Cuando ellos llegaron yo estaba arriba del escenario cantando. Y no tuvieron mejor idea que cuando les tocó a ellos me invitaron a cantar. Entonces, ya desde el inicio tuve el apoyo y la buena onda, siempre el consejo. Y eso creo que también a mí me dio esa seguridad y esa confianza de saber que no había impedimento por ser mujer o no había algo distinto. Incluso también creo que va en uno, ¿no? Cómo se enfrenta a las situaciones, cómo encare la vida en general. Si ya vamos con la cabeza bloqueada en que porque ser mujer, entonces acá te van a tratar distinto. No, todo lo contrario. Ir con la actitud positiva de si se puede. Anitta, decíamos, tenés el nuevo disco, hablanos un poco de él y dónde lo podemos... Ya está disponible en disquerías, en redes sociales. Exacto. Está en todas las disquerías. Está disponible en Spotify también para aquellos que quieran a través de las plataformas digitales, que bueno, que hoy en día se utiliza mucho. Bueno, es una canción... Bueno, es un disco que se grabó y está producido por el sello discográfico Sondor. Que eso también, la firma de este contrato por los discos me vino a través del premio Revelación que ganamos en Durazno el año pasado. El año pasado. Exacto. El aprevio, digamos, a haber ganado ahora el Charro de Boa. Claro. Y bueno, tiene 11 canciones, un bonus track, y recorre un poco todo lo que es el folclore uruguayo, pero también latinoamericano, tiene muchos ritmos del folclore de Latinoamérica. Hay muchas canciones también uruguayas que hace mucho tiempo que sonaron y tuvieron su éxito y se dejaron de escuchar y para que no se perdieran, optamos por... Nos trae el cancionero. Y ponerle un poco nuestra impronta, nuestra personalidad, digamos. Y bueno, y ahí es que Canción para el Río Uruguay Cresivo, por ejemplo, de Aníbal Sampallo. Abre los ojos, amor, también. Bueno, canciones que tienen sus años y que, bueno, tratamos de traer. Y están en este disco, amigos, para los que nos están siguiendo a través de la 1410, estamos en entrevista con Anita Valiente, la artista uruguaya ganadora del Charro de Oro 2018. El premio máximo que entrega el histórico e icónico Festival de Folclore de Durazno. Un festival histórico que cada año distingue al mejor artista que pasa por su escenario. Y bueno, este año le tocó a Anita Valiente. Y vaya, si se lo merece, una chica que... De Montevideo, además, Anita. ¿Soy de Montevideo? Sí, de Montevideo. Bien. ¿Y edad? 27. 27 años. Y toda una carrera por delante y ya con un charrúa de oro en su haber. Y antes de que cerramos, como siempre, con música, muy gentilmente, Anita va a interpretar un tema. ¿Cuál vas a...? La Uruguayita. La Uruguayita, que es una de las canciones más referentes, si hablamos de Anita Valiente, que también la ha hecho muy popular. E incluso es el apodo. Exacto. Muchos le dicen la Uruguayita a Anita Valiente, así que nos va a deleitar cantando en vivo, agradeciéndole, por supuesto, porque sabemos que es complicado cantar en vivo. Vamos a hacerlo con pista, porque no hubo tiempo de coordinar lo que tiene que ver con músicos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en vivo aquí en República Radio. ¿Y próximos festivales donde vas a estar presentándote o fechas? Sí, vamos a estar el próximo 24 de marzo en 33, en el Festival del Olimar. ¿Y el próximo sábado? Y el 30 de marzo vamos a estar en el escenario del ruedo de la Criolla del Prado. Bien, o sea que también vas a estar aquí para Montenegro. Y después de abril, bueno, abril sigue, tenemos el asado con cuero el día 7, el día 8 estamos en Minas de Abril, después estamos en la fiesta del queso de San Paso. ¿Todos los festivales? Sí, en redes sociales para seguir a Anita. Anita Valiente Oficial, está Instagram, Facebook, la fanpage. Después en YouTube también, Anita Valiente Oficial, y en Twitter, arroba valiente Anita. Genial. Antes de despedirte y que pases a cantar en el micrófono, te vamos a hacer entrega de unos regalitos, gentileza de algunas de las empresas que están aquí en el MAM. Agradecemos a Rusconi, a Empresa Talar, a Bernardo Rodríguez Antigüedades, a Piedras y Piedritas, a Espacio Aroma y a Chopería Mastra y al MAM, por supuesto que muy gentilmente gestionó estos obsequios para nuestras invitadas. Antes de cerrar, una consulta. Tenés un tatuaje muy particular. Contámonos.